Hola, soy Terry Connor, superintendente de las escuelas del condado de Sarasota. Bienvenidos a Intercambio de Espacios, donde asumo roles de seguimiento laboral. Y ahora mismo me encuentro en Phillip Shores junto a Sue Cole, la gerente de la cafetería en este lugar. Todos conocemos la importancia de la nutrición y a medida que nuestros estudiantes se desarrollan física y académicamente, la nutrición es esencial. Para asegurarnos de que los estudiantes tengan una comida equilibrada, garantizamos al menos 3 de los 5 componentes de los grupos de alimentos. En el almuerzo se les pide una fruta o verdura. Así, animamos a que si lo hacen, tendrán una buena comida. Cuéntanos, ¿cómo es un día típico para ti? Nuestro trabajo es ocupado desde que llegamos hasta que nos vamos. Los niños son servidos a una hora específica, así que me aseguro de que la comida esté allí. Ayudo a cocinar en el intermedio. Revisaré los camiones. Me aseguraré de que esté en el POS para que los cajeros puedan registrar los artículos correctos. Suena más fácil de lo que fue. Es mucho trabajo. ¿Quién quiere bocaditos de queso? ¿Tienes salsa ahí? Nos acompaña la directora de Alimentación y Nutrición, señora Sara Dan. Cuando piensas en todo lo que ocurre en una escuela y lo multiplicas en un distrito escolar, eso es una operación enorme. ¿Cómo lo haces? Realizamos 53 operaciones de alimentación al día. Alimentamos a unas 8 escuelas autónomas, entregando comida de calidad a los estudiantes a tiempo. Nuestro equipo se esfuerza por cumplir con esta tarea y realiza un trabajo considerable durante el día. Hablemos de los estudiantes que reciben almuerzo gratis o a precio reducido. ¿Cómo aseguramos que todos accedan a los servicios de alimentos en nuestro distrito? Claro, si una familia solicita, se considera su tamaño y sus ingresos. Si califican para un beneficio de comida reducido, se les cobraría 40 centavos por el almuerzo. Si es gratuito, simplemente no se les cobrará siempre y cuando tomen una fruta o verdura junto con su plato principal u otros alimentos. Además, permite que un niño venga, obtenga una comida y no tenga que preocuparse por ello. Su, hay tantos aspectos maravillosos en lo que haces cada día, pero en cada trabajo siempre hay algo que desearías ver mejorado, ¿verdad? Entonces, si pudieras agitar una varita mágica y cambiar una cosa, ¿cuál sería? Bueno, si pudiera, intentaría que cada estudiante comiera aquí en la cafetería. Porque me gusta verlos y visitar con ellos. Además, sé que están recibiendo una comida equilibrada. La interacción con los estudiantes significa mucho para mí. Sue, gracias por permitirme seguirte. Ha sido una experiencia maravillosa y reveladora. Reconozco todo lo que haces. Gracias a nuestros trabajadores del Servicio de Alimentos y Nutrición por su labor diaria. Tu trabajo es esencial para el éxito de nuestros estudiantes. Espero ver a todos en el próximo episodio de Intercambio de Espacios mientras asumo un nuevo rol. Hasta la próxima. Que tengan un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!